en el momento en que se crucifica a Jesucristo. Entonces esto me viene, me trae también otras sincronicidades, es que este viernes en el sincronario maya es el Sely 23. Sely 23 en el Telectonón, que es este tubo a través del cual la Tierra habla, es un recorrido que hace el sagrado femenino y el sagrado masculino. El sagrado femenino que está en el cielo hace siete pasos y se queda ahí plantada esperando a que el masculino haga 23 pasos y en ese día 23, que coincide con este viernes, el sagrado femenino y el sagrado masculino se unen y a partir de ahí pueden caminar juntos siete pasos en el cielo para iniciar una nueva aventura. Entonces coincide este masculino y femenino. Y estaba pensando en que él, exactamente, aquí nos pone el Telectonón, entonces empieza el femenino, empieza arriba en la tercera casilla, veis que hay dos barras verticales, empieza ahí donde lo está señalando, en el blanco y va a ir hasta el rojo y es ahí donde se va a quedar. Se va a quedar esperando a que su amado, que ha empezado aquí abajo en la Tierra, porque ella empieza en el cielo y él empieza en la Tierra, va a dar siete pasos en paralelo, o sea, seis pasos, y luego él va a tener que continuar solo en un periodo en la Tierra, va a tener que ascender esos pasos que está mostrando ahora Toni y después tiene que ir a juntarse con su amada en la casilla roja. Y a partir de ahí los dos puntos inician lo que se llama la caminata en el cielo hacia una nueva partida. Mientras tanto, en la parte interior, entre esas dos columnas verticales, tenemos lo que nosotros llamamos el cubo del guerrero, en el que el guerrero, que somos cada uno de nosotros, vamos a tener que hacer unas iniciaciones y llegamos al centro en ese momento en que los amantes se encuentran. O sea, ahí tenemos la Trinidad también, y tenemos este encuentro entre el masculino y el femenino, del que estabas hablando tú también con respecto a Egipto, a la cultura egipta. Así es. Déjame decirte que lo que me recuerda muchísimo también es cuando la Cábala habla de las almas gemelas, de las llamas gemelas. Bueno, sabemos que desde Egipto el principio de regeneración de Toth habla de que van a venir al planeta Tierra siempre ocho parejas que son ese fractal de esa fuente, de ese grupo de almas, y esas ocho parejas siempre van a ser femenino-masculino, femenino-masculino, femenino-masculino. Entonces, yo de ahí saco la teoría de que uno viene a la Tierra y puede conocer a cualquiera de estas ocho parejas y son tus almas afines, como soulmates. Pero aquella con la que naces pegado, esa contraparte tuya, esa sí es tu alma gemela. La Cábala nos dice que la primera vida que nosotros tenemos en encarnación en el planeta Tierra, sí o sí te vas a casar con tu alma gemela. Pero como somos almas en evolución, pues a veces queremos experimentar distintas cosas. Entonces, a veces nos dejamos llevar por la belleza total de esa persona, por esa parte externa. ¿Y cómo no? ¿Por qué no? Si estamos aquí en la Tierra, ¿por qué no permitirnos vivir esa experiencia? Entonces, el alma, por ese camino, esa exploración, esa experimentación, se va alejando de su llama gemela. Pero esta es nuestra, como una de las últimas vidas que estamos teniendo, y se supone que debemos ser meritorios, o sea, hacer todas estas correcciones energéticas de todo lo que hemos explorado y por lo tanto nos hemos alejado. Entonces, ser meritorios es trabajar en nosotros, hacer esa corrección de todo eso para poder acceder una vez más a encontrarnos con el alma gemela. Se dice que cuando uno se encuentra con el alma gemela, entonces empieza uno a crecer espiritualmente mucho más rápido, aceleradamente, y eso me recuerda mucho a esta historia que estabas diciendo de seguimiento de este guerrero, porque el guerrero evidentemente es aquel que está tratando de hacer todas estas correcciones energéticas, de ser honorable y meritorio de todos esos beneficios, ¿no? De poderse encontrar con esta amada finalmente, o con este amado, esta alma gemela. Entonces, me parece increíble que esto también esté representado de esta manera astrológicamente con este cuadro que nos enseñaste. Entonces, es guau, es una sincronicidad, es una confirmación más, un cotejo de toda esta información, ¿no? Que ya, que bueno, que hemos estado trabajando en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.